Exactamente, estamos acá con Pablo Zapata. Pablo Zapata declaró en la décima jornada de este juicio que ustedes están enumerando, el pasado viernes 13. Y Pablo Zapata es alguien que lamentablemente la pasó muy mal el 10 y el 15 de diciembre. Pero puntualmente, Pablo, el 15, vos recibiste una golpiza por parte de quién? Antes que nada, buenas tardes y condolencias y muchas fuerzas a la familia de Fernando. Y sí, fue el 10 de diciembre del 2019, donde uno de mis amigos que estaba conmigo enfrente de un bar tiene un inconveniente con un grupo de chicos, en el cual estaba Lucas Pertossi, Blas Ilani, Ayrton Violás. Bueno, después de esa discusión nosotros nos habremos quedado 40, 50 minutos más enfrente del bar. Una vez que nos fuimos hicimos una cuadra y media y cuando yo me doy vuelta había un malón de gente que más o menos eran 11, 12 personas cruzándose de veredas, juntando todo lo que había en el camino. Entonces yo por instinto agarro un pedazo de piedra, viste, y le digo, chico, acá nos matan. Y bueno, cuando viene uno de estos chicos, que no es ninguno de los imputados, pero estaba con ellos, le empieza a pegar a uno de mis amigos, a patear la cabeza una o dos veces, lo sacamos, mi amigo se para, quiere reaccionar, nuevamente se trenza con este chico, este chico le empieza a pegar de nuevo patadas en la cabeza y ahí donde yo reacciono, le tiro la piedra al chico que le está pegando a mi amigo y bueno, este pibe se cae que hizo un circo porque la verdad que ni lo toqué porque si le llevo a pegar con la piedra que le tiro, la arranco en la cabeza. Mal de mi parte, ¿no? Pero no me quedaba otra, eran 12 personas. Pero bueno, quedan en el piso. Esperá, detengámonos un poquito ahí. ¿Cuántos eran ustedes y cuántos eran ellos? Nosotros éramos tres. ¿Y los esperaron 50 minutos para caerles de a 12? Se quedaron ahí, se quedaron en el bar mientras nosotros estábamos enfrente. Eso es lo que hicieron. Si a mí me vamos a superando y que hicieron con Fer, los recibimos nosotros. O sea, los esperaron para ir a cazarlos a ustedes tres. Exactamente. ¿Cuál había sido el motivo de la pelea? Desconozco porque mi amigo cruza el baño del bar y ellos estaban sentados afuera. Yo siempre estuve enfrente y vi que discutieron, ¿viste? Y yo dije, bueno, quedó ahí. O sea, nos quedamos enfrente, ninguno vino a decirnos nada. Dije, bueno, todo normal. Pero cuando nos fuimos pasó todo esto. Y bueno, cuando yo te contaba... Pablo, ¿ustedes se conocían premiamente? ¿Ustedes sabían quiénes eran los rugbyers? Yo directamente no, solamente conocí a Blas y Lani. ¿Y qué sabían? Y ese mismo día conocí a Irton... No, siempre tuvimos buen trato. Me sorprendió al verlo con el caso de Fernando, ¿viste? Porque yo lo he visto con otro grupo de chicos que nada que ver. Pero sabés que con este grupo de chicos se comportaba de distinta manera, ¿viste? Lo único que me sorprendió. Ese día también conocí a Irton Violás, que cuando me voy al bar lo voy a salvar a Blas y Lani. Me lo confundo porque tenían un corte de pelo bastante parecido. Estaban vestidos los de camisa blanca. Y ahí lo conocí a Irton Violás. Pero ni a Irton Violás ni Blas y Lani participan en esa golpiza. Pablo, ¿y en el episodio...? Solamente los imputados Lucas Pertós. Y en el episodio que te toca experimentar a vos, ¿fue una pelea o fue una agresión? Y fue, entre mi amigo y el otro, fue más que nada un abuso por el estado en el que estaba mi amigo. Que no se podía mantener en pie. Y después a mí, bueno, me corrieron entre seis. Uno de ellos era Luca Pertossi. Y me dieron una paliza a cinco o seis segundos que... Ah, ah. Que no sé cómo estoy contando todo esto todavía. Ahí mismo te... Pensamos que te habían pegado una piña nomás, ¿no? Que te habían agarrado entre seis. No, 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 no. Yo corro una cuadra y ellos me corren. ¿Qué te hicieron? Yo me quiero meter en un lugar en el cual estar... Te cuento. Corro hacia un lugar en el cual yo quiero meterme, está cerrado, entonces vuelvo. Cuando vuelvo me intersecta uno, caigo al piso y ahí me empiezan a pegar. Lo único que escuchaba que se decía, no le pegues en la cabeza. Pero me pegaron en todos lados. Fueron cinco o seis segundos donde cinco o seis personas me patearon, me pegaron piña por todos lados. ¿Da indicaciones de no golpearte en la cabeza? Los que me escorrieron fueron seis. Blas y Lani, Ayrton y el otro grupo no participaron. Directamente se quedaron en la otra cuadra donde había pasado el hecho con mi amigo. Ellos ni siquiera estaban ahí en el lugar de la golpiza. Zapata, ¿y esto qué generó? Buenas noches, la doctora Carreras. ¿Esto qué generó? Después de este día 10 de diciembre del 2019, ¿qué sucedió después? Que podamos relacionar con este caso. Bueno, yo creo que a ver cuándo fue, el 15. Sí, el 15 de diciembre voy a visitar a una abuela que vive cerca del centro. Estaba media descompuesta, ¿viste? Fui a ver si necesitaba algo. Le pido la moto prestada a uno de los chicos que estaba conmigo en el día de la golpiza. Cuando voy llegando a la escalera del barrio, mi abuela veía un grupo de gente, de pibes, digamos, que yo pensé que eran los chicos de ahí del barrio que están siempre habitualmente. Cuando me voy bajando de la moto, era este grupo de chicos. Viene este chico al cual yo le pego, que le había pegado a mi amigo, no lo voy a nombrar. Me dice, ¿te acordás de mí? Sí, le digo, me acuerdo, pero ya fue la bronca. Le digo, no me van a pegar de nuevo, le digo, son una banda. ¿Cuántos había ahí? Eran ocho. Entonces él me abre paso. Estaban cuatro sentados de cada lado en las barandas, ¿viste? Del lado izquierdo estaba Lucas Pertosi, el primero en la baranda. Entonces cuando me dicen pase, pase, yo voy a bajar la escalera confiado, se levanta Lucas Pertosi y me tiene una trompada en la cabeza. Yo me agacho que me alcanza a rozar la frente, casi me la arranca igual. Y cuando voy a pisar el primer escalón de la escalera, me hago una fractura de platillo tibial. O sea, yo lo que hago es querer escapar, porque dije, acá son ocho, me agarran de nuevo, me matan. Y bueno, quedo en una pierna, desgraciadamente, me agarro una baranda, le doy el frente a ellos y empiezo a bajar todas las escaleras de espalda. Eran 20, 30 escalones, no me acuerdo. ¿Cuántos peldaños bajó? En una pierna, mientras Lucas me tiraba. Zapata, ¿cuántos escalones? ¿Cuántos escalones con ellos encima? 20 fácil. La verdad, no lo conté. O sea, tenías a los tipos encima, escapándote con la tibia rota. Sí. Exactamente, con la fractura de platillo tibial. Y Lucas Pertosi me tiraba cosas, piedras, todo lo que tenía ahí a mano, y me decía, hijo de puta, te iba a matar, te iba a robar la moto, bla, 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 qué sé yo. Cuando bajo, que están los conocidos míos, que no me habían conocido, porque yo tenía una capucha justo ese día y estaba medio oscuro ya. Digo, chicos, fíjense, le digo que... que me van a robar la moto, porque ya me había amenazado el pibe este. Y ahora han pasado 20 segundos como mucho que yo llego a destino abajo, y cuando sube uno de los chicos la moto ya no estaba. Y bueno, me subieron el auto, lo buscamos por ahí por la zona, a ver si los veíamos, pero no. Y bueno, ahí fui a hacer la denuncia, y luego voy al hospital a que me vean, y ahí me doy cuenta de la clase de lesión que tenía. Yo hice la denuncia del robo de la moto y la lesión, pero... ¿Dónde estuvo después? Pero no específicamente qué lesión tenía. Y yo hablo con la mamá del chico que denuncio, que era el único nombre que sabía de ese grupo, porque la madre de ese chico tira un estado en Facebook, hablando del caso de este Fernando, que qué hicieron estos chicos, bla, 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 sin saber lo que el hijo me había hecho a mí, ¿no? Entonces yo le escribo, le digo, señora, a su hijo, ta, 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 ta. Me dice, mira, acá mi hijo me dice que tu moto está en el taller de los Pertossi. Entonces ahí digo, ah, está en lo de Lucas Pertossi, le digo. Sí, me dice. Cuando se da cuenta de lo que dijo, me borra el audio. Yo no lo pude reenviar, nada. O sea, yo estaba encarnizado en querer sacar información de dónde estaba la moto. Para esto ya había pasado lo de Fernando, ¿no? Y la moto nunca pudiste recuperar, pero apareció después una foto, una captura en el celular de uno de ellos. Así es, que es por eso que voy a declarar el viernes de este pasado. Yo no sabía nada de eso, que tenía una foto de la moto, una foto me ha enyesado, que yo subo al Facebook pidiendo muletas. Ah, encima te gastaban. Las vi el otro día. Se mofaban, mirá cómo lo dejamos al viejo. Así festejaban su especie de triunfos. Zapata, ¿qué día se hizo la denuncia? 15 de diciembre de 2019. ¿Piensa que si hubieran detenido a alguno de ellos, se hubiera evitado el crimen de Fernando Baez Sosa? Sí, mirá, estaba Lucas Pertossi. Yo pienso que por lo menos un detenido antes de llegar a Fernando habría. Y quizás los otros a través de eso hubieran escarmentado un poco, quizás. No lo sé. Pablo, ¿qué sentiste vos cuando viste cómo lo mataron a patadas a Fernando? ¿Qué sentí? Sentí el mismo día que me pasó a mí. Dije, ese pude haber sido yo. Y me largué a llorar. Junto con mi abuela. Porque, como tío, no sé cómo estoy contando todo esto. ¿Tenés miedo, Pablo? Zapata, vos te crió tu abuela, ¿verdad? Sí, tenés miedo. Me crió mi abuela, sí. No tengo miedo. Pero no ando tranquilo tampoco, ¿viste? Ando alerta. Pero con miedo no, yo trabajo en la calle, ¿viste?